¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recorrerlo. El clima es sensacional, ¡qué gusto es! ¡Abo, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! ¡Un gran escenario para jugar al fútbol! Tiene también un ambiente extraordinario. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. ¡Aquí hay mucho peligro! Y ahora ya tiene la pelota. ¡Aprovecha la oportunidad! Intentaron sorprender por abajo. Si no se desviaba, el portero iba a estar en graves problemas. Ha tenido mucha fortuna. Monnier. Guerreiro. ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! No hay mucho apoyo por aquí. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Qué jugador, madre mía! 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 El guardameta responde con autoridad Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente Un pase fuerte Y la lanza hacia adelante Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Hay que reconocer cuando los delanteros Y los equipos hacen que sus ofensores Defiendan desde arriba, desde la primera zona Y la lanza hacia adelante Se tropieza Max Hubens Busca su delantero Se la sacó el rival Jugaron un poco retrasados Desvían hacia arriba Empezó bien pero hasta ahí llegó Gran centro Y ahí va una pelota larga Y ahí va una pelota larga No va más Al desconto Dichorónico Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Aquí vamos de nuevo Un partido trabado hasta ahora A ver si cambian las cosas Fue muy evidente esta falta La patea hacia adelante Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia La recupera Royce Una buena presión Forzaron el error para ponerle un alto Antes de que la amenaza creciera aún más Vaya descuido Pase cruzado Burki La tiene controlada Monier La pelota se juega hacia adelante El balón va hacia el otro lado Busca colarla Cambia la jugada hacia Guerreiro Voltea y va hacia atrás Tiene una gran opción de disparo Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo Vemos una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Al final Nunca encontró espacio suficiente Para realizar el disparo a Porter E Y va para adelante La ha recuperado La maneja en largo Tiene un largo trazo hacia adelante Aprovecha el espacio abierto Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Cuidado Cuidado que esta es muy buena Esto termina Le pega desde ahí ¿A dónde le pegó este muchacho? Estaba enfrente de la portería Y todo el mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotar Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio El entrador no encontró las soluciones Con la primera modificación Y es por eso que decidió Meter y hacer cambios más radicales Royce Royce Can Y juegan hacia adelante Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Intenta filtrar Atención con el disparo Esta va a ser su última Su última oportunidad La mete por ahí Qué buena pelota Cómo la juega Qué buen robo de balón Puede ser Qué está pasando Doctor Comenzarán maldiciendo Después de haber encajado un gol de esta forma Fribo Agota todos sus cambios Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Por accidente o no Anotaron un gol Este es un placer absoluto Se emplea a fondo en el costado Este sí tiene calidad Ah no bueno Esas no se pueden perdonar Se siente el miedo de haberla despejado Tiene un largo trazo hacia adelante No, no va a llegar esa bola Esto es Vítulos, vítulos Final, final del encuentro Bueno, pudo ganar cualquiera Pero quizás mala suerte Y tampoco le favoreció ¿Cómo resumiría usted las acciones de este encuentro, doctor? Dortmund No vio venir esto Está claro que pensó que podía ganar caminando Pero no se consiguen victorias Solo por entrar a la cancha Todo el crédito es para su rival Y la convicción que mostró Panamá Después de esta emocionante jornada Nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martinoli Buenas noches Doctor García, un placer como siempre Encantado de estar aquí, señor Martinoli No, 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 no Gracias ¿Cuál fue usted? Espero que más astre ¿Cuál fue usted? Quándome 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 Con Gracias.